Ay, otra mañana más en la guardería, me pregunto cuándo me van a adoptar, estoy muy triste, nadie me adopta, creo que soy la única niña que queda allá en la guardería, ya no queda nadie, miren, está todo vacío, no hay nadie, no me quieren adoptar, oh, 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 esperen, acá viene alguien, oh, hola, 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 me, me querés adoptar, soy muy buena hija, adóptame, sí, de hecho tenía cita para adoptar a una niña, Ah, soy yo, Melinita, ¿cómo sabes mi nombre? Porque te digo que tengo cita para adoptar a Melinita, ay, sí, soy yo, soy Melinita, me quieren adoptar, pero ¿dónde está la persona que se encarga del lugar? Es que no hay nadie, ¿cómo que no hay nadie? Me dejaron solita porque había tan pocos niños que bueno, se fueron y hoy no trabajan y estoy acá solita, pero tenemos que hacer los papeles, los puedes hacer vos misma, mira, yo te explico si querés, es que vi cómo lo hacían con tantos niños que ya aprendí, tenés que hacer un clic acá, firmar y listo. Ok, ahí está, tengo que imprimir el papel también. Sí, listo, ahora sí, ya sos mi nueva mamá, ¿cómo te llamás mamá? Ah, yo soy Linita, bueno, Lina realmente, pero. Linita, Linita y Melinita, me muero. Es verdad, Lina, vení, te llevo a casa. Sí, tengo nueva casa, oh, qué auto lujoso, mamá. ¿Querés pasar a co... Mamá, este auto es de una persona nada más. Que no, que no, que tiene espacio atrás. Ah, ¿qué, acá al costadito? Ah, ahí está. No, no, no decía ahí atrás. Ay, pero está bueno, está divertido arrancar. Pero una pregunta, ¿querés pasar por algo antes, ir a tomar un helado, ir a comprar algo de comida rica? ¿De verdad me lo decís? Ay, podemos ir acá a la Starbucks Coffee que está justo enfrente. Ay, nunca fui a tomar un Starbucks Coffee, mamá. No, bueno, no vas a tomar café, sos chiquitita. Vení. ¿Y qué puedo comer acá? Acá, por ejemplo, podés tomar esto, mirá. Ah, qué rico. A ver, sí, está bien. Esto no tiene café. Nunca comí esto en la vida. Bueno, nunca tomé esto en la vida, es muy rico, mamá. Pero ¿cómo vamos a hacer para pagar todo esto? Ah, lo pago yo, pero vos no te preocupes por eso, agarra lo que quieras comer y yo paso la tarjeta. ¿De verdad? Sí. Mamá, ¿puedo agarrar una dona? Sí, agárrala. Ah, gracias, perdón. Sé que es mucho pedir, es que tengo un poquito de hambre. No, no pasa nada, acabo de pagar ya, así que... Ah, qué rico. Está muy rico, mamá. Gracias. Elena. Ah, ya tengo mamá nueva y que me lleva encima a comer algo rico. Oh, mamá, ¿dónde vamos a ir ahora? ¿Vamos a la casa? Claro, para que la conozcas. Ay, me imagino ya cómo será una casita chiquitita, pero acogedora. Un gran hogar. Mamá, ¿y dónde está nuestra casa? Acá, estamos llegando. ¿Dónde? Pero no veo nada, mamá. ¿Cómo que no ves nada? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Esta es tu casa? Sí. ¿Qué? Pero... ¿A qué tengo que meter el coche? ¿Pero qué es esto? Mamá, ¿vivís en una mansión multimillonaria? En mi casa. Pero es una super mega mansión. Bueno, ¿qué es la casa que tenemos? ¿Qué? ¡Es hermosa! ¡Guau! ¿Qué hiciste? Bueno, casi nunca estoy en casa, realmente. Estoy mucho tiempo trabajando, viajando. ¿Vamos a viajar mucho? Sí, vamos a tener que viajar mucho. Por ejemplo... ¿A dónde viajas? ¿Viajas acá al pueblo de al lado? No, no, no. Por ejemplo, la semana pasada tuve que viajar a París. ¿A París? ¿A la semana que viene tuve que viajar a Costa Rica? ¿Eh? Sí. ¿Costa Rica? Sí. ¿De verdad me decís, mamá? Sí. ¿Y voy a poder ir de viaje con vos y conocer muchos países? Sí, sí, obviamente. ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te puedo dejar acá sola? Me saqué la lotería. Mamá, ¿y cuál es mi habitación? Ah, vení. Tu habitación va a ser esta. A ver. Esta es la que tengo pensada que sea para vos porque tiene como una salida directa al patio. Pero si no, si querés, podemos buscarte una habitación arriba. Mirá, vení por acá. A ver. A ver por dónde, mamá. Ah, ¿por acá? A ver. Porque si no, también hay otra habitación y es esta. Entonces puedes quedarte acá. ¡Qué linda! ¡Ay, me encanta! Y tengo toda la vista a Brookhaven. Mira, hasta puedo ver la guardería. Sí, esta me gusta más. Ok, bueno. Entonces esta es la tuya. Justo al lado tuyo voy a estar yo. ¡Ay, bueno! Y si querés ir al baño, está este baño de acá. A ver, ¿cuál? ¿Cuál, mamá? Ah, ¿acá hay un baño? Sí. A ver. ¡Wow! ¡Qué baño con todos los lujos! Y, mamá, pero no entiendo, ¿cómo haces para pagar esto? De verdad, te lo digo. ¿Qué haces? Sí, porque tengo mucho dinero. Soy empresaria. Mucho, 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 mucho. Sí, sí, sí. ¿Tanto como para regalarme un juguete? Bueno, sí. ¿Tanto como para regalarme 10 juguetes? Bueno, sí. ¿Tanto como para regalarme un auto? Bueno, sí, pero sos muy chiquita, no podés conducir. ¿Conoces la empresa Tuoter? Sí, la conozco. Bueno, yo soy la dueña. Ah, ¿de verdad? Sí. Ay, hacen unos jamones re ricos. ¿Cómo que jamones? Sí, es una aplicación, es una... Bueno, da igual. Ah. No, te lo estás confundiendo, te lo estás confundiendo. No es eso lo que estás pensando. Es un lugar donde la gente pueda hablar. Ah. Y hablar entre ellos. Ah. Ah, sí, Tuoter. Claro. Sí, yo la conozco. Ay, me encanta. Oh, mamá. ¿Qué? Me encanta esta casa, me encanta. Qué linda vida. Y, y, y... Ah, y acá está la computadora. Por si en algún momento... Espera, espera, porque la perdí de vista. Está acá, mamá. Sí, por si en algún momento querés jugar a Roblox. Quiero jugar a Roblox. Eso. Ahí está. Eso, quiero jugar. Ah. Oh, qué lindo, pero me quedo jugando esto mejor. Oh, mamá, ¿qué es todo esto? ¿Cómo que...? Oh, para. ¿Tu cuenta bancaria era esa? No, 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 no. Mira, es la cuenta bancaria. Ahí está. No. Ahí está, Roblox. Juego Roblox. O Roblox, como sea. Ay, me encanta. Mamá. ¿Qué? Y, y, y... ¿Podemos ir a, no sé, gastar dinero? No, despacito. Pero sí tengo un regalo para vos. ¿Un regalo? ¿Regalo? ¿Para mí? Sí. Ay, a ver, ¿qué es, qué es, qué es? Quiero saber. Tomá. ¿Qué es? A ver. Ay, un osito. Bueno. ¡Gracias, mamá! Técnicamente es un monito. Ay, gracias. Me encanta. Pero dámelo, mamá. Te lo estoy dando. Ah, es verdad. Listo, gracias. Bueno, no, no me lo diste realmente, pero bueno, no importa. Bueno, mira, te lo dejo en tu habitación. Así después podés dormir. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Me encanta. Mamá es multiarcherrequeta recontra millonaria. Miren el autazo que tiene. Oh, quiero manejar ese auto. Yo sé que mamá dijo que soy muy chiquitita, pero yo creo que puedo. Mamá. ¿Qué? Me voy acá abajo. Un segundito, ¿sabes? Sí, explorá la casa tranquila y cualquier cosa. Estoy acá, voy a estar viendo la tele, la verdad. Y mamá, dejás las puertas y el portón abierto por si me olvido las llaves, ¿viste? Bueno, está bien. Gracias. Gracias. Miren qué autazo tiene mamá. No puede ser. Ay, lo quiero probar. Yo sé que soy muy chiquitita, pero ¿qué hago? Melinita, ¿qué hago? Ay, esto no se hace, pero bueno. A ver. Me subí al auto de mamá. Pip, pip. Bueno, fuera todos de mi camino. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Lo hice funcionar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ay, no tengo ni idea que estoy tocando. Ay, le estrellé el auto a mamá. Ay, ¿y ahora qué hago? Ay, esto funciona muy rápido. Ay, mamá, me va a retar. No puede ser. Le tendría que decir a mamá, ¿no? Le tendría que decir esto, pero... Ay, ay. No puede ser. Bueno, me parece que le voy a tener que dejar el coche por acá. Pero ay, se le estrellé por todos lados. Uf. Bueno, se lo voy a dejar ahí. Cualquier cosa yo no fui. Me voy a hacer como la que no pasó nada. Pero miren. Un super mega gimnasio y por acá. ¡Wow! 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 Me encantan las vistas, la piscina, todo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Quiero ir de compras, compras, compras! Pero, ¿pero cómo de compras? Quiero ir de compras. Mamá, quiero un helado. A ver, vamos a ver. Acá hay helado. Pero quiero helado de heladería, mamá. Ya que tenés dinero, quiero helado de heladería. Acá tenés un helado, ¿puedes agarrarlo? Pero a mí me gusta el de menta. Ah, pero este es el que tenemos ahora. Pero a mí me gusta el de menta. Y mira, para ir a comprar necesitamos comprarte un poco más de ropa porque la verdad es que no tenés nada más de ropa. Así que vení, vamos a ir a comprarte a la tienda de ropa. Bueno, mamá. Pero, pero, pero. ¡No, no, no, mamá! ¡No, no vayamos, no vayamos! ¿Qué le pasó a mi coche? No sé. ¿Qué le pasó a mi coche? Estaba así cuando llegué. ¿Cómo que estaba así? ¿Estaba así? ¿Cómo que estaba así? Habría sido un, un, un ladrón. ¿Y cómo con ladrón? Que te quiso robar el auto y te lo chocó. O sea, acá no hay nadie. ¿Estás segura que no sabes lo que pasó? No, mamá, te juro que no. No tengo ni idea. Ok, te creo. Te creo. Menos mal. Pero vamos a comprar mejor. Bueno, dale. Uy, menos mal que no sabe que fui yo la que le chocó el auto. Mamá. ¿Te dijiste, Melinita? Qué, qué linda que está la noche. Bueno, mirá, igualmente recién no la tienda. Tan linda como tu auto chocado. Vení. No pasa nada, no pasa nada. O sea, arregla. Elegí la ropa que quieras. ¿De verdad? Bueno. ¿Toda la que quieras? No, 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 no. Creo que con tres pantalones. ¡Wow! Este pantalón me gusta. Ay, mamá, mirá, parezco una niña grande. Sí. Me gusta, me encanta. Bueno, te llevas a esas cosas. Me llevo esto. Me llevo esto. Este pantalón. Este otro también. Este. ¡Wow! Bueno, ya está, ya está, ya está. Que tampoco necesitas tanta, tanta, tanta ropa. Mirá, mamá, tengo mucha ropa. Bueno, ya está. Todo eso me voy a llevar. Voy a pagarlo, listo. Mirá, mamá, sigue diciendo ropa. No, ya no puedes llevarte más. ¿Cómo que no? No, yo ya pagué. Pero, sí, pero mamá, sigo agarrando ropa todavía. No, no sigas agarrando ropa porque no me lo vamos a llevar. Pero, mamá, si tenés dinero. No, basta, da igual. Que tengas dinero no significa que puedas comprar todo lo que quieras. Porque es mi dinero y yo decido cómo se gasta. Así que vamos. ¡Mamá! Al coche. No me querés comprar ropa. Pero tú te compraste como siete camperas. Como cuatro camisetas. Más los ochenta tops. Más otros siete pantalones. Pero yo quería nuevas zapatillas. Pero de a poco. Pero si zapatillas te compraste cuatro fans. ¡Quería cinco! Bueno, a ver. Para ser el primer día ya te compraste demasiada ropa, ¿ok? Está bien. Entonces, de a poquito te vas a ir llenando el armario. Pero por ahora nos vamos a casa, ¿ok? Bueno, está bien. Lo que pasa es que ahora el coche, desde que se chocó, está ahí que no anda del todo bien. Bueno, está bien, mamá. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? A ver, podemos ir a ver... ¿Y podemos ir al cine? ¿Podemos ir a...? Hoy no. ¿Cómo que no? ¿Podemos ir a hacer muchas cosas, mamá? A ver. ¿Qué? Hoy no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tengo que ponerme ahora a cocinar. ¿Por qué no? Porque tengo que ponerme ahora a cocinar. ¿Por qué te tenés que poner a cocinar? Porque sí. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacerte comer. ¿Y por qué tenés que ser vos la que me ha de comer? ¿Y por qué vos te vas a hacer...? ¡Listo! Hacete vos la comida. ¿Pero por qué me la tengo que hacer yo? Pero yo no sé hacerme la comida. ¿Y entonces...? ¿Y por qué me decís entonces? Entonces voy a hacerte yo la comida. ¿Pero por qué, mamá? Si yo quiero comer... ¡Delivery! 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 ¡Sí, sí, sí! ¿Voy a cocinar? ¡No, mamá! Seguramente cocina feo. Muy feo, feo, feo. ¿No me voy a cocinar feo? ¿Me contame? Sí. Hoy llegaste. No quiero empezar a tener discusiones. Así que, por favor, comportate mientras cocino. Bueno, mamá, ¿puedo saltar por todos lados? ¡Salto, salto, salto! ¡No, por favor, comportate mientras los muebles los podés romper! ¡Yujú! ¡Pero mamá, está divertido! Acá está tu comida. ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Vamos a comer. Pero, mamá, no me gusta el filete. Bueno, ¿qué querés? Quiero pizza. No, pizza no. Pizza no. Puedes comerte lo otro, todo lo que está, salvo el filete. Pero no me gusta esa cosa verde rara. ¿Qué te gusta, además de la pizza? Eh, hamburguesas. No, vas a tener que empezar a tener una dieta equilibrada. Helado. No. Panqueques. No, tampoco. Mamá. ¡Ay, sos una mamá mala! ¿Mamá mala? Sí. ¿Cómo me mamá mala? No me querés comprar ropa, me das comida que no me gusta. A ver, si nada te gusta... ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer para darte algo que te guste si nada te gusta? Yo me voy. ¿A dónde te vas? Me voy. A que me adopte... ¡Ay, mamá! ¿A qué? ¿A esa puerta, mamá? No, a tu cuarto. ¿Cómo que a mi cuarto? ¿Cómo que a mi cuarto? Estás castigada. Pero, mamá... Estás castigada a tu cuarto. ¡Oh! No sé si cuál es mi cuarto. Estás arriba a tu cuarto. ¡Ay, no puede ser! Creo que me comporté un poco mal con mamá, ¿no? Creo que... Uy, no. Esto no es mi habitación. Creo que... Nada. De pasar de estar en la guardería a tener una mamá que lo tiene todo. Creo que tendría que comportarme mejor con mamá. Al fin y al cabo, me dio todos mis caprichos. Bueno, si mañana no me quiere dejar en la guardería de nuevo, le voy a pedir perdón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.